El presidente de la brigada parlamentaria cruceña ha dado a conocer cuáles serían las causales para permitir un aborto. No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias. Uno, se realice durante las primeras ocho semanas de gestación. Tenga a su cargo personas adultas mayores con discapacidad u otros menores con sanguíneos. Sea estudiante. Dos, tampoco constituirá infracción penal cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer. Se detecten malformaciones fetales, sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer o el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o la embarazada sea niña o adolescente. Queremos manifestar a la población, no es una despenalización del aborto en este tema, es aumentar causales para cuidar la salud y la integridad de las mujeres embarazadas.